Los cargos son específicamente de lavado de activos agravados por pertenencia a organización criminal. Hay, por supuesto, la falsificación de múltiple documentación, documentación que fue presentada en la Oficina de Procesos Electorales. Hay obstrucción a la justicia. Recuerde usted que la organización criminal tenía también un brazo legal dentro del cual había una especie de escuelita de cambio de versión de los testigos. Entonces, toda esa estructura criminal termina siendo, en este caso, acusada y son muy graves penas. Por supuesto, penas muy graves que se van a discutir dentro, estimamos nosotros, del debido proceso de llegar a la acusación. Aquí se está acusando a la señora Fujimori y toda su organización criminal que instrumentalizó un partido político para sus fines, para los fines de lavar ingente suma de dinero clandestino, a partir de captar activos en la campaña del año 2010-2011 y en la campaña del año 2015-2016. Por eso es que estamos hablando de dos momentos. Uno, mayormente vinculado al caso de Brecht, que es el aporte de más de un millón de dólares de esta empresa proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas, que como ya se sabe, es un fondo clandestino ilegal. Y por otro lado, también la captación de sumas enormes de dinero clandestino no bancarizado, entregados en efectivo, en maletas, ¿no? De múltiples corporaciones que fueron defraudadas por sus propios líderes empresariales. Y todo eso ha sido materia ya de una exhaustiva investigación y está claramente demostrado para nosotros que la señora Fujimori y el grupo de la señora Fujimori de acusados en este caso conocían y presumían, o podrían haber presumido porque son cargos distintos, ¿no? El origen ilícito de todas estas cantidades de dinero, dadas las condiciones dentro de las cuales fueron percibidas. De tal manera que aquí no estamos hablando de captación específicamente de dinero de procedencia del Estado como tal. Entonces, la discusión es una discusión más bien, sí, de la naturaleza de poder atribuir dentro de la organización criminal la instrumentalización de un partido político dentro del cual la señora Fujimori en algún momento fue congresista y luego que los congresistas que formaban parte de esta organización construyeron permanentemente la acción de la justicia. Es decir, hay una instrumentalización de la política con fines, por supuesto, de carácter ilícito.